Esa reunión sirvió para develar a veces la falta por ahí de compromiso o por ahí también los pasos muy lentos que da el Ministerio en estas cuestiones. Sabemos que más allá para dar pasos acelerados tenemos que tener convalidad las distintas comisiones de emergencia con la presencia de los productores por carpeta, pero más allá de esperar los relevamientos, si sé que hay una zona afectada ya tengo que ir viendo de dónde voy a sacar los fondos, más allá de por ahí un trámite protocolar de mandar a los papeles a Nación, pero tengo que ver de dónde tengo que sacar los fondos porque hoy hay mucha gente afectada, muchos campos en el agua, la situación para qué contarla si todo el mundo lo ve por televisión, ve por los medios, la gente del sudoeste también hay gente acá en la zona de Villa Ángela, también está muy complicada y bueno, justamente eso, que los pasos son muy lentos y por ahí carecen de aceleramiento entonces también el día lunes, lunes próximo, vamos a ser recibidos las filiales de Federación Agraria, hasta 7 filiales, por funcionarios nacionales y entre esos Santiago Jardí, que es el que maneja todo el tema de emergencia nacional fueron los distintos representantes de las distintas filiales a dar la cronología de lo que está pasando, vamos a hacer un relevamiento y hablar a pleno con los distintos diputados que a su vez, como son de distintos partidos y hay intendente del partido opositorio, oficialista ahí en esa reunión, saben por la mano de cada intendente la situación que está pasando el día viernes vamos a estar recorriendo la zona de Hermoso Campo con algunos de esos diputados que se ofrecieron para ir y mirar la zona y ver un poco los productores afectados y estar en la necesidad del productor pero hoy hay problemas puntuales, por ejemplo, que ameritan un trámite especial como es el tema de bajar urgente a ANR, a esos productores que están pasando por un mal momento y también ver de qué manera, digamos, se sostiene el resto de la cuestión porque acá hay deudas confiduciarias que están vencidas, ver cómo se la puede refinanciar o ver cómo el productor pide la condonación de esas deudas y la otra es ver cuando baje el agua qué se puede hacer, por un lado qué se puede hacer, qué se puede sembrar y el punto principal hoy por hoy es empezar a hacer trabajo de ingeniería hidráulica para solucionar este problema que viene desde hace años y vemos un APA que está muy tranquilo, digamos, APA trabaja cuando le llega el agua a resistencia y salen de las oficinas y bueno, ese es otro problema también ¿Qué es lo que se puede hacer?